A través de un código QR que se va a publicar en la página, que se va a publicar en el periódico, los ciudadanos con su celular pueden consultar, pueden descargar los estados financieros que se suben cada trimestre. Queremos que la información pública sea aún más pública y esté mucho más accesible.